bueno otro nudito acercándose el pesquerrey lo vamos a hacer primero vamos a sacar a nuestro amigo lo vamos a hacer con un multifilamento del 0,32 milímetros que es un multifilamento muy grueso a los fines de que el vídeo se vea y se aprecie bien como lo han pedido en el canal de youtube a continuación de esto le vamos a mostrar con un multifilamento 0,14 o 0,16 en este caso el esmerillón con mosquetón ya para la pesca y el multifilamento del 0,16 milímetros de diámetro que es para la pesca en este caso del pesquerrey o de la lisa o la especie que vayan a buscar en tamaño real bueno vamos a empezar también con un mosquetón bien grande solamente a los efectos de que el vídeo le sea bien visible entonces lo primero que vamos a hacer vamos a pasar por el ojal yo voy a usar un mosquetón pero esto sirve para esmerillón micro esmerillón esmerillón con mosquetón lo vamos a pasar ahí y lo vamos a pasar de vuelta vamos a pasar de vuelta vamos a tratar de que nos quede este buclecito ven lo más chiquito posible y vamos a tomar con la mano izquierda el mosquetón con la mano derecha el multifilamento los zurdos ya saben y vamos a empezar a simplemente girar el multifilamento el multifilamento sobre sí mismo teniendo por un lado lo que viene del ril junto con el buclecito que hicimos y con lo que nos sobró este nudo atrapando el bucle y el multifilamento que viene del ril este nudo ven como va formando las vueltas sin montarse una al lado de la otra este nudo es para multifilamento ante cualquier pregunta no se lo recomiendo para el nylon porque por más que lo lubriquemos levanta mucha fricción y el nylon se va a recalentar y por lo tanto a debilitar una vez que llegamos ahí nos va a quedar el bucle que ya lo podemos soltar sin ningún problema y el bigotito este que estuvimos girando lo vamos a meter por el bucle ahí ven ahora vamos a acercar un poquito la cámara para ver como se ciñe vamos a acercar la cámara a ver si acercamos me voy a acercar yo ahí está ahí la pudimos acercar vamos tirando de forma pareja principalmente del nylon del multifilamento que viene del ril se va a ir cerrando vamos a tirar un poquito de la parte que vamos a cortar seguimos tirando se van a ir juntando las vueltas hacerlo despacio es mucho más complicado hacerlo rápido es mucho más sencillo y vamos a ir ya cerrándolo sin ceñirlo porque una vez que ajuste el multifilamento para los que no conocen se ciñe definitivamente y nos va a quedar así un nudo completamente firme que ahora lo vamos a probar vamos a cortar a ras acá no hace falta quemar el multifilamento ni mucho menos cortamos a ras lo vamos a dejar lo vamos a dejar la cámara ahora un poquito para vamos a agarrar una pinza y lo vamos a probar cuando hagan esto tengan mucho cuidado porque el multifilamento les puede cortar los dedos bueno acercamos la cámara y ven que es un nudo perfecto para cualquier diámetro de multifilamento y para cualquier pesca que lleve multifilamento esto es a los fines prácticos de que vean como se hace acá yo con un nylon con un multifilamento perdón del 0,16 milímetros de diámetro o sea para el pesca rey del 0,12 0,14 o 0,16 que es este caso soporta ven 12,6 kilogramos de peso es más que suficiente ahora vamos a tratar de acercarle la cámara para que vean como queda el nudo con ya materiales para el pesca rey o para la especie que gusten con el diámetro que vamos a usar en situación de pesca y fíjense que queda un nudo muy chico muy prolijo y muy resistente si yo tiro con fuerza lo que voy a abrir va a ser el mosquetón pero no se va a abrir el nudo así que bueno amigos muchísimas gracias si pueden suscribirse en el canal nos ayuda mucho y acá le voy a poner para todo lo que sirve mosquetones esmerillón con mosquetón tamaño real de pesca esmerillones solo o en el caso de hacer alguna pesca en profundidad embarcado en el mar que necesiten usar multifilamento ahí sí usaríamos del 032 o los que lo lo miden en libras es de 40 libras así que bueno volvemos con nuestro amiguito para la despedida y recuerden darle me gusta suscribirse y nos vemos en el próximo nudo hasta luego un próximo nudo un próximo nudo un próximo nudo de la despedida y nos vemos en el próximo nudo el próximo nudo